Para nuestros amigos de... Yo soy un pasajero en tu vida, mi amor No soy una vez sin ti Cuidando de hacerte que antes ya me encantó Por darme tu amor No quiero mentirte para que me engañe todo Contigo ser por yo No quiero mentirte diciéndote amor No quiero marcharte Cuando yo me bañé En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me alejé En tu recuerdo llévame para siempre Cuando yo me bañé En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me alejé En tu recuerdo llévame para siempre Cuando yo me bañé Llévame siempre en tu recuerdo Yo soy un pasajero en tu vida, mi amor No soy un pasajero en tu amor Cuidando de hacerte que antes ya me encantó Por darme tu amor No quiero mentirte para que me engañe No quiero mentirte para que me engañe todo No quiero mentirte para que me engañe todo No quiero mentirte diciéndote amor Cuando yo me alejé Cuando yo me alejé En tu recuerdo llévame para siempre Cuando yo me alejé En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me alejé En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me alejé Cuando yo me alejé En tu recuerdo llévame para siempre Cuando yo me alejé En tu recuerdo llévame para siempre Disco Centro Dancia En los dos sonidos por aquí Por siempre y para siempre Por todo el Perú Trece años en el corazón del Perú Los hermanos Córdoba ¡Ah! ¡Qué linda nació para todos ustedes!